Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de la sección Gamers Sí, sé que esta sección está un poquito muerta que él se va jugando al Fortnite No, mentira, el caso es que este video va a ser muy especial porque justamente como dice la fecha del video es 1 de octubre Y hoy es el aniversario de nuestra sección Gamers, que hoy cumplimos 8 años Y para festejarlo, que mejor que con una recopilación de los grandes momentos de Fortnite que hemos jugado con mi tío Mi querido Igor, por supuesto, el Fitty Lorry que se nos ha agarrado más de un troll que jugar una partida seria Así que dicho y hecho, los dejo con ustedes los grandes momentos de Fortnite en este especial de la sección Gamers Dentro clip Esta traje haciendo unas pruebas de soldadura Oye, oye, parece que ya hay un villanito por aquí Ven aquí pescado Ven aquí conmigo Pero, pescado, ven acá ¿Vieron eso? Oh, pero Oh, el palito de pez lo eliminó 10, 4, que yo pillanó Muerto, crack máquina Le robé la kill a otro Ahí está Uh, había otro No me fijé que había otro No me fijé con eso, hay otro 7 ¡ZABUM! Esto es para ustedes, villanitos Ven aquí Mira, con el Seba hemos descubierto algo Mira, para hacer algo gracioso Mire, mire, vamos a tirar esto ¿El regalo? Sí Oh, pero que idea Ya, esta vez lo voy a chutar 1, 2 Y a las 3 Ahora sí Ahora sí que sí Ya, voy a bajar eso Ya Ya, Igor Para Para de bailar Para de bailar Dije Tres horas después Igor, Igor, ya Llegó el momento, llegó el momento Preparamos nuestro caballo de Troya Uh, uno Está disparando a Corea Uh, ahora sí Agaché uno What? Ah, ya anda, ya anda, ya anda Ah Me agacharon Uh, son dos, son dos Te dije que son dos Corre, perna, corre Uh, mira, aquí hay un villanito Mira, el Vegeta Ahí está ¿Tienes algo que decir, Vegeta? ¡Maldita sea! Pues, cabón Y el villano del contrato está aquí mismo Mira, ya está El, el fin de semana Después de ir a la persona Con la Erika Este bol se empezó a bailar Y lo mató el tiro No, de la **** Me dejó a tenerle tocado ¿Dónde está? Me agachó, Wittgen Ah, ya anda Oh 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 Directo A ver ¿Dónde te fuiste, desgraciado? Ah, aquí estás Ah Toma Sangre por sangre Guadal Friar Agispa Te re huevo Sangre por sangre Nomás Ya me caía un villanito Ahí encima Espérate nomás Porque aquí viene el sangre por sangre Que te robo tu No, mira Ay, mira No, maldito Y ahora Ahí está Ahí, a picotazo A picotazo Buena Vamos con Che No, se me hace hasta el Jair Eh Soy Igor Jajajaja Ese, ese es mi ídolo Ese es mi ídolo Jajajaja No, no la puedo creer Au Pero Igor Oh Igor, mira lo que me acabáis de hacer Mira el HP Mira el HP Puto Jajajajajajaja ¡Oy! ¡Oy el tipo de patrón! ¡Oy el tipo de patrón! Voy a tener que construir para irme directamente a la... A la... ¿Dónde está la web? ¡Que soy un guapo! ¡Juta! No calculé bien, soy un pésimo constructor, soy un pésimo ingeniero en Fortnite Son dos, son dos, ten cuidado ¡Aquí, Igor! ¡Aquí, Igor! ¡Que venía! ¡Oye! ¡El buen tipo de taco! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¡Ahí se reventó! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Igor, que hiciste! ¡Te voy a estrangular ahora que tenía ocho vidas! ¡Ya! 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 ¡Igor! ¡Ya! ¡¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Igor, mira! ¡Mira el conteo! ¡No! ¡Qué están haciendo! ¡No! 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 No, 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 casi, casi no están haciendo trolles estos dos tipos Oye, estos tipos casi nos matan estos dos Vos, ustedes, concéntrense Nos receta, ¿vale, verga? Ya, mira, mira, Igor, está, está arriba del, de la construcción, mira Ahí está Uh, si te lo que trae No, recarga Ah, la recarga, maldita Igor, atrás Ah, dale, 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 dale Dale, Igor Igor, acá abajo Igor, ven, 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 abajo, abajo, ven Ven, mientras que esto te... Uh, buena, buena, ganamos Uh, ganamos la partida, bien, 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 Igor, al fin Siiii 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 Y bueno chicos, esperemos que lo hayan disfrutado este nuevo clip y este nuevo video de la sección gamers aquí en NBC Televisión Chile Esperemos que voy a tener que hacer todo lo posible para que esta sección no muera como el Seba Si te gustó, denle like y suscríbete a mi canal de YouTube Y también les quiero contarles que estoy haciendo los gameplays en directo todos los fines de semana a través de mi canal de Twitch que aparece en pantalla Twitch.tv slash Jairo Groot Ahí los veremos Yo por mi parte me despido y muchísimas gracias por acompañarnos en este video especial Chao, chao Chao Chao